Nah, chao, nos vemos. En español o en castellano, dado que el kazajo no es un idioma que se nos dé muy fácil de entender. Pero creo que esto habla más del poder de la música de trascender otros lenguajes, porque la música no deja de ser un lenguaje más. El tema se llama SOS de un terrícola a un extraterrestre, o al menos esa es la traducción que me da Google, así que vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, tranquilamente con el comienzo yo podría ser o un cantante de metal, viste que los cantantes de metal empiezan como muy tranqui y después quiebran toda la voz. O bien un cantante lírico, por la colocación perfecta que tiene, es sublime. Está cantando en una tonalidad, en una escala que se llama Si menor. Por ahora está en un registro, estimo que para su voz medio, por el peso que tiene la voz, viste que no suena como una voz así súper pesada, sino como muy delicada, puede ser un tenor tranquilamente. Pero bueno, la idea es ver cuál es el rango vocal, porque lo que estuve leyendo de este señor es que tiene un rango vocal muy amplio. Y la voz tiene un montón de reverb y de delay, que son unos efectos que se le ponen para que suene así como más amplia, porque además es una voz súper desnuda, en el sentido de que está cantando prácticamente sola, acompañada por un piano nada más, simplemente está llevando los acordes. ¿Escuchá el salto que hace sin ningún tipo de traspaso vocal? Lo que hace es cantar el acorde de Si menor. Y es genial, porque estaba cantando por acá al medio, bajó una octava, supongamos de un Si hasta el otro Si, parece que sin esfuerzo prácticamente. Nada, chao, nos vemos. ¿Qué es eso? Parece como si hubiera anclado un autotune furioso. El autotune es un corrector de voz, o pitch corrector, que lo que hace simplemente es corregir, valga la redundancia, cuando hay notas desafinadas. Y cuando suenan tan precisamente colocadas esas notas, a uno le da la impresión de que están utilizando un plugin, es decir, un recurso digital para modificar el recurso analógico que es la voz humana. Tremendo. Porque el tipo estaba acá... Creo que hace dos octavas... Que es casi como un whistle tone, whistle note o nota silbido, aproximadamente en el D6, pero creo que no llega hasta el D6. Pasa que tiene una voz como muy liviana y pulcra, sale limpia, no tiene interrupciones. Y esto es una presentación en vivo. ¿Puede haber autotune en presentaciones en vivo? Sí, por supuesto. De hecho, en la música urbana contemporánea se utiliza mucho. A veces como efecto y otras veces para corregir la voz del cantante en sí. Pero esto no parece que tuviera autotune, porque está muy bien colocada esa voz. Todos los registros en el medio, en el grave y en el casi sobreagudo que acaba de cantar, se nota muy bien que tiene una muy buena técnica vocal. Además, hace algo que se llama Word Painting. Lo hemos visto ya en otro análisis que hicimos de un músico argentino que se llama Lisandro Aristimuño, que te dejo por acá arriba. El Word Painting consiste en cantar algo que se está diciendo. Por ejemplo, él en esta parte, gracias a que tenemos la traducción, confío en que es la traducción real porque no entiendo kazajo. La letra dice, nunca tuve los pies sobre la tierra, preferiría ser un pájaro. Y lo que hace en ese momento cuando dice preferiría ser un pájaro, que el canto de los pájaros no solo es agudo, sino como muy bien colocado. De hecho, cantan preciosamente los pájaros. Y él hace algo parecido, como si estuviera cantando como un pájaro justamente, como expresando vocalmente el deseo que está evocando a través de la letra. Bellísimo. Me es muy fácil sacar las notas porque están muy bien colocadas, entonces no tengo que pensarlas mucho. Nada, es muy bueno. Porque además salta al sí ahí como súper clavo. Viene cantando súper en el nivel medio, en lo agudo. No te esperas que caiga. Me hace acordar también, por supuesto, al maestro Freddie Mercury. Según la ciencia, Freddie Mercury cantaba hasta en un rango de cuatro octavas, que es un montón. Una voz humana entrenada, es decir, la de un cantante, puede llegar más o menos a cantar tranquilamente un rango de tres octavas. O sea, esto. Pero Freddie cantaba una octava más. Todo esto. Porque era un barítono que a la vez combinaba el registro de un tenor. Y eso hacía que su rango vocal fuera súper amplio. Dimash, por lo que estoy viendo, tiene un rango vocal completamente envidiable. Bellísimo. Otra vez, Word Painting. Porque dice desde arriba la letra, y el tipo salta. Ese salto es dificilísimo. No lo hace arrastrándolo o falseteándolo. Está cantando realmente esa nota. Y ahí se notó el delay y el reverb. Vas a ver que al final, cuando él deja de cantar, sigue sonando un poquito más su voz. Que eso sí son efectos puestos en vivo, que es lo que se hace siempre. Y se pone un poco de compresión también, pero nada fuera de lo común. Esta parece una voz más real, porque es como si estuviera hablando. ¿Por qué digo eso? Porque está en el rango vocal medio, en el que uno naturalmente habla, que oscila en algunas notas. Todos hablamos así. Bueno, no como él, sino que todos tenemos un rango vocal habitual o normal, estable. Y acá se puso a lo Luis Miguel. Ahí medio popero, que está bien. Fíjate cómo lo prepara. Pero además, en esta parte que canta de continuado, es en la que está trabajando en su rango vocal medio. Y no tiene que hacer más esfuerzo que el de vivir. Pero después pega un salto tremendo acá. Que me atrae desde lo alto y otra vez, word painting mediante, se eleva al fa sostenido ese. Miento. Hace lo que se llama una apoyatura. Cuando caes en una nota y te arrastras a la otra. Cae en un mi y va hacia un fa sostenido. Que está ahí al lado. Y ahí entró Rata Blanca. Parece el opening de un anime. El anime también tiene esto de rangos vocales muy amplios. Que salten de lo agudo a lo grave inmediatamente. De hecho, cuando él dice, en la gran lotería del universo. Es como que el tipo va caminando por la vía y canta así. Es un montón. Si esto es en vivo, no me quiero imaginar cuando graba en estudio. Que es todavía un trabajo más dedicado y delicado. Y debe salir todavía mucho más pulcro. O sea, si puede hacer esto en vivo, puede hacer lo que quiera en el estudio. Así que, si querés que reaccionemos a otro tema de él. Y en lo posible, si querés, algún específico. Déjalo en los comentarios, por favor. Y fíjate cómo acompaña con los gestos también. Cuando hace los cambios hacia las notas agudas. Qué lindo es eso. ¿Escuchaste? Ese grupeto, diríamos, ¿no? Cuando... O melisma. En la voz se dice melisma cuando sobre una misma vocal haces un grupo de notas. Nah, ¿qué es eso? Eso me hizo acordar a... Hay un grupo de chicos, un coro de iglesia, creo, cantando. Y en un momento, uno de los pibes agarra un globo, calculo, lleno de helio. Para poder llegar a las notas más agudas. Lo voy a poner ahora mismo en ese video. Para que sepas a lo que me refiero. Antes de la adolescencia, que es cuando todos cambiamos la voz. Tenemos un registro vocal mucho más amplio. Y por eso los chicos en los coros pueden cantar notas muy agudas. Pero en ese video se ve al chico que está con un globo de helio. Incluso para llegar todavía más agudo. Y este muchacho, que ya es un adulto, no usa el globo de helio. Lo canta él. Eso que parece un... ¿Viste cuando vas al dentista y te pasan el torno? Bueno, ese sonido muy agudo. A un mi llegaste. Ahí sí puede ser el whistle tone o whistle note. Esa nota silbido. Y no se le fatiga la voz. O sea, tiene un entrenamiento tremendo. Si la canción la compuso él, claramente la compuso para su registro vocal. Y si la compuso otro para él, bueno, quiso que se esfuerce o que se luciera completamente. Porque es complicadísimo de cantar esto. Fijate que llegamos al clímax de la canción acá. Baja. Acá. Cuando se hacen las preguntas existenciales. ¿Por qué vivo? ¿Por qué muero? Y vuelve a subir hasta el final. Es como si tuviera el rango vocal de un hombre y una mujer combinados y potenciados. Porque fíjate que va desde acá. Y sigue subiendo. Le sale tan natural que uno dice, nació cantando así. Además, fíjate dónde tiene que ponerse el micrófono. Porque claramente si cantando tan agudo se lo pone acá adelante el micrófono. Como tengo que hacer yo. Porque si me pongo muy lejos no me capta. Si ese tipo te canta a la mañana como el gallo para despertarte. Es una alarma tremenda. Un poquito más amena que el gallo. Pero es tremendo. Porque fíjate dónde tiene que colocar el micrófono. Para que no le sature la voz cuando canta tan agudo. Y así todo sigue sonando fuerte. Con lo cual tiene un poder tremendo. Ahí escuchaste, ¿no? El aire que largó. Pero bueno, es parte de la expresión de la canción. Vemos que Dimash claramente es un cantante genial. Así que lo que decían sobre él es verdad. Tiene un rango vocal que al piano casi que se le queda corto. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video. Recordá como siempre que podés suscribirte. Darle un like. Dejar un comentario. Y compartirlo con tus amigos y amigas para que puedas llegar a más personas. Bueno, parece que finalmente hemos descubierto. Al verdadero Dimash. Y todo este tiempo nos estuvo engañando. Ah, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vieron que hace unos días se viralizó un video. En el que Dimash parecía que estaba cantando. Sin autotune. Sin corrector vocal. Y desafinó tremendamente mal. He visto ese video. Me impactó seguramente como a todos ustedes. Los queridos dears del mundo. Que son amantes de Dimash. Así que hoy vamos a ver si eso es verdad o no. Y vamos a justificarlo técnicamente. Este es el video que estuvo circulando por redes. Y que planeaba mostrar la verdadera cara. O mejor dicho, la verdadera voz. Del príncipe casajo. Bueno, hay que decir un par de cosas. Todavía vas a ver que no hace falta tener ninguna clase de conocimiento musical. Para encontrar que esto está desafinado. Que hay notas que están caladas. Que hay apoyaturas mal conducidas. Una apoyatura es cuando vos tenés un acorde. Por ejemplo, do mayor. Que tiene do, mi y sol. Y cantás o tocas alguna de las notas que no forman parte de ese acorde. Para luego sí dirigirte a una nota que forma parte de ese acorde. Lo que llamamos nota real. Cuando es del acorde. Y nota extraña cuando no es del acorde. Por ejemplo, si yo toco fa sostenido. Y me voy al sol. Estoy haciendo una apoyatura cromática al sol. Que eso está bien. Es decorativo. Es un ornamento. Es un adorno. Que queda muy bien. Porque genera tensión y la resuelve. Pero acá parece que hay apoyaturas mal resueltas. Mal conducidas. Es todo muy berraco. De alguna forma vamos a continuar escuchando. Y vamos a ver la versión original después. Porque esto fue una grabación de... Es un video en vivo con un teléfono celular. Un teléfono móvil que lo grabaron. Y esto fue lo que subieron. Pero hay otra versión que es la original según lo que escucho. Y ahora vamos a justificar por qué. Lo que sí notamos es que hay mucho apoyo. Es decir que Dimash está cantando en tiempo real. Es la grabación original. Pero se escucha algo que no está bien. No en sí las notas que está cantando y que están desafinadas. Que en mi opinión no lo están. Porque ahora vamos a ver la versión real en la que está todo ok. Sino más bien una cuestión de audio. Por eso te recomiendo que utilices auriculares. O unos buenos monitores de estudio. Porque vas a notar desde el vamos que hay cierto siseo. Hay una frecuencia oscilante constante. Como si fuera ruido blanco. Como el de los viejos televisores de cable. Que cuando se quedaban sin señal había una lluvia. Y hay un ssssss constante. Que es ruido blanco. Ruido de fondo. Que no tiene ninguna altura determinada. Es una suma de frecuencias que no tienen relación entre sí. Por eso generan eso que es ruido efectivamente. Y acá se puede percibir desde el principio. Tanto en la música como en la voz de Dimash. Y eso ya nos está dando un indicio de que algo raro está ocurriendo. Ahí se nota como pasa de una nota a la otra de forma artificial. Hay algo que no es natural ahí. Porque uno puede pensar. Ok. En vivo estos artistas que son tremendos. Uno espera que hagan todo bien. Pero no nos olvidemos que son seres humanos. Y pueden equivocarse alguna nota. Pueden tener un mal día anímicamente. Y hacer un mal show. Pueden tener la voz cansada de tanto trabajar. Y desafinar una nota. Con eso no hay ningún problema. Porque sabemos que pueden dar mucho más. Y que efectivamente lo hacen. Y por eso tiene el reconocimiento internacional que tiene. El Príncipe Casajo. Pero acá es como si todo este continuo de 44 segundos. Estuviera mal. Como si casi un minuto de canción lo estuviera haciendo mal. Y claramente Dimash es una persona que tiene mucho oído musical. Y puede darse cuenta de cuándo hacer las cosas bien. Y cuándo las está haciendo mal. Si es que eso realmente ocurre en algún momento. Y claramente puede rectificar eso. Es decir. Si notara que no está llegando a los agudos perfectos que tiene siempre. De alguna forma. Porque está mal de la garganta. O por lo que fuera. Puede elegir hacer la canción en otra octava. Puede elegir parar un momento. Y verbalizar o hacer que cante el público. Digo. Hay un montón de mecanismos del vivo. Del show en vivo. Que le permiten descansar. O sobrepasar un momento en el que. Quizás se encuentra un poco en deble. Pero no parece ser este el caso. Porque él continúa. Incluso arrodillándose. Agachándose. Utilizando posturas muy complicadas. Muy complejas. Para poder cantar. Y sin embargo sigue adelante. Con lo cual. Eso nos da el indicio también. De que estaba haciendo las cosas bien en ese momento. Y que era consciente de eso. Y ese último grito final de ahogo. Se nota también un pequeño portamento hacia arriba. Lo primero que quiero mostrarte es esto. Seguramente estarás viendo en pantalla. Esta línea que estás viendo acá. Que es una sola. Es una frecuencia mono. Es decir. Una sola salida. Como la de los teléfonos celulares. Cuando uno escucha un audio por un teléfono celular. La salida es mono. Es decir. Es un falso estéreo. Es un estéreo comprimido hacia el centro. Para que salga mono. Ahora fíjate que el video original es en estéreo. Que es este. Que es el que vamos a escuchar a continuación. Y eso ya nos da un indicio. Porque si está reducido en mono. Pueden ser dos cosas. O bien. Que haya un error de procesamiento en el aparato. Con el cual fue grabado. Porque recordemos que es un teléfono celular. Utilizado en vivo. Y no tienen buenos micrófonos. No son micrófonos profesionales de estudio. Que van a tener un sonido hiper definido. Aunque conforme pasa el tiempo. Son cada vez mejores. Pero está hecha la exportación en mono. Lo cual puede decir también. Que alguien tomó el audio original. Lo procesó de alguna forma. Lo filtró. Como se dice. El filtrado de voces. Y luego lo exportó en mono. Y quedó así. Lo cual hace que suene doblemente mal. Pero este es el mismo pasaje. Pero la misma grabación. Pero sin ningún retoque digital. ¡Sí me tiene mentira! ¡Sí me tiene mentira! Fíjate que de por sí. La profundidad de la voz de Dimash es distinta. Se notan más frecuencias graves. Que en el video anterior no se encontraban. Porque eran puras frecuencias agudas. Como de la mitad hacia arriba solamente. Y el cuerpo de la voz. Está habitualmente entre el medio y la zona baja. Que es lo que escuchamos como subfrecuencia. Aunque no lo es técnicamente. Pero lo explico así para que se entienda. Y hace que cada voz tenga una tímbrica distinta. Si le sacamos los graves y los medios a una voz. Queda esa cosa muy siseante. Muy a ruido blanco. Muy saturada en las frecuencias agudas. Que da una sensación de que está mal hecho. Fíjate que ahí es donde se escucha la apoyatura. Que te explicaba antes. Que esta vez las notas que canta son do sostenido y re. Hace la apoyatura desde el do sostenido hasta el re. Y ese re lo sostiene sin vibrato. Cosa que en el otro video. En el video fake. Se escuchó un vibrato. Claramente porque esa voz estaba tergiversada. Estaba cortada brevemente. Para que provocara ese efecto. De desafinación atroz. Así que con esto no hay más que explicar. Uno puede darse el lujo de desconfiar de Dimash. Para comprobar esto. Porque me parece que es muy educativo. Es muy informativo. Y nos permite de alguna forma combatir las fake news. Que aparecen todo el tiempo en redes sociales. Pero fíjate que lo único que estamos haciendo. Es mostrar el video original sin ningún tipo de retoque. Y ya eso es más que suficiente. Sin entrar en detalles técnicos. Porque uno puede comparar. Y ya entenderlo. Claramente hay algunos agudos que nos llaman la atención. Pero por la magnificencia que tienen. Porque son muy difíciles de hacer. Y Dimash está cantando con muchísima potencia. Y como decíamos antes. En esa posición en la que está arrodillado en el escenario. Tampoco es muy cómodo para ningún cantante hacerlo. Y sin embargo él puede sostener la columna de aire. Sin ningún tipo de inconveniente. Lo cual nos da otra vez a entender de que el otro video está trucado. Está modificado. Está alterado arbitrariamente para que suene mal. Ahí sí hizo vibrato. Cosa que la vez anterior no había hecho. Y ahí podemos notar la diferencia entre la nota plana. Y la nota con vibrato. Donde hay cierto golpe de glotis. Ta 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 ta. Para hacer que la nota vibre. Que por eso se llama vibrato. Porque es una vibración adicional al sonido. Porque el sonido es vibración de por sí. Pero se le dice vibrato cuando es notoria esa oscilación. Esa ondulación de la frecuencia. Con esto es más que suficiente para demostrar lo que es posible hacer con la tecnología de hoy en día. Ahora si me lo permiten. Voy a tomarme el atrevimiento. De mostrarles dos cosas más. Les voy a mostrar esto que se llama Melodyne. Que es un corrector vocal. Básicamente cumple la misma función que el autotune. Porque el autotune es otra marca. Y lo que hacemos acá es simplemente transferir lo que está cantando Dimas. Él estaba cantando esa nota. Que según el corrector vocal es el D5. El mismo que habíamos tocado antes. Que lo vas a poder observar. Es esta línea. Ten en cuenta que este plugin está captando toda la música. Por eso aparecen varias líneas. No quiere decir que todas estas líneas sean la voz de Dimash. Sino que la voz de Dimash es de este DO sostenido. Que sube hasta el RE. Y fíjate que es una línea extremadamente afinada. Pero yo que puedo hacer. Puedo correr esto. Y ahora vas a ver. Que va a sonar muy feo. Y solo lo único que hice fue en menos de un minuto. Copiar, pegar, correr y listo. Lo exporto y ya tengo un video nuevo sobre Dimash. Claramente falseado. Con lo cual hay otra forma de demostrar que esto está trucado. Que es con un filtro. Con un ecualizador. Si yo reproduzco. Vas a ver que acá empiezan a aparecer todas las frecuencias que están sonando en ese momento. Y si yo corro esto. Vamos a agarrar otra parte. Porque esta es la que ya había modificado. Si se escucha bien. Si yo corro esto. Y si quiero que solamente suenen los agudos. Corro el filtro hacia arriba. Lo que vas a observar es que lo que está por debajo de esta curva. De esta parábola. Le quité todos los graves. Como lo que te explicaba antes. Y suena esa voz hiperfiltrada. Aguda. Saturada. Como de ruido blanco. Con lo cual. Hay muchos elementos a libre disposición de todas las personas que quieran utilizarlos. Para poder modificar cualquier clase de sonido. Vivimos en este siglo. Esto se utiliza de forma bondadosa. Loable. Elegante. Para hacer buenas producciones. Y hay otros casos en los que quizás fue un juego. Un chiste simplemente que quisieron hacer. Para demostrar que Dimash en realidad es grandioso. Y no se le escapa nada. Pero entiendo que muchos se lo hayan tomado de mal gusto. Y entiendo otra vez por qué es así. Si llegaste hasta acá y te gustó este video. Recuerda que puedes suscribirte. Darle un like. Dejar un comentario. Compartirlo con tus amigos y amigas. Para que pueda llegar a más personas. Hoy. Luego de mucho tiempo. Vamos a volver a escuchar y analizar al príncipe kazajo. Al queridísimo Dimash Kudaibergen. Esta vez cantando una canción que han solicitado muchísimo en el canal. Sobre todo en los últimos videos que estuvimos haciendo acerca de la cantante ecuatoriana. Miusta Pikuasi. Donde canta la canción más difícil de todas. La de Diva Dance. Que es cantada en la película El Quinto Elemento por un extraterrestre. Porque claramente hay que ser de otro planeta para poder cantar eso. Pero vamos a ver cómo lo hace Dimash. En esta versión en vivo que ha cantado. A ver qué tal. Mucho movimiento. Parece Mortal Kombat con los golpes. Hermoso. Fíjate con qué voz de cabeza delicada, falseteada, comienza a cantar. Y hace melismáticamente sobre la A todo un movimiento muy bello. Y luego se eleva mucho más. Casi como si fuera desilbido. Claramente es desilbido por lo agudo que es. Y por la técnica vocal envidiable que tiene. Pero vamos a ver hasta qué nota alcanza. Llega hasta este Re 6. Con esa voz de silbido que desciende al Do 6. Escuchemos de nuevo esa parte y vas a ver. Es una locura. Y lo sostiene un montón de tiempo. Y el salto a los graves. Que es el movimiento cromático que también hemos analizado en la versión de Newstapicuasi. Es decir, llegó hasta este Re 6. Va bajando. Pero llega hasta este Re número 3. Para hacer ese descenso cromático. Dimash tiene quizás uno de los registros vocales más amplios conocidos hasta la actualidad. Donde oscila entre las 4 y 5 octavas. Notas con una voz comprensible. En el sentido de que no es whistle tone. Aunque ya hemos visto en otro análisis. Que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Que alcanza notas extremadamente altas. Que superan el espectro de mi teclado incluso. Y por eso no puedo ejecutarlas. Pero sí, por suerte lo puede hacer Dimash. Pero fíjate cómo mantiene la boca abierta todo el tiempo. Y es como si estuviera... Es como si fuera un ventrílocuo. Porque sale la voz y él no mueve la boca prácticamente en toda esta sección. Mira. Ahí vamos a esa parte. Otro dato interesante es que. Muy parecido a lo que hace Newstapicuasi. Como ya lo hemos analizado Dimash en un montón de ocasiones. Digo, no es ninguna novedad. Pero acompaña el movimiento de las notas. Es decir, la línea melódica. La melodía. Con gestos. Cuando sube, cuando baja. Eso es muy interesante de ver de cómo hay un compromiso corporal genuino y completo en la interpretación de la música que está ejecutando. Continuemos. Esa es quizás la parte más difícil de todas. Porque se atraviesan muchas notas. Pero fíjate que están muy articuladas. Cuando hablamos de que las notas están muy articuladas. Estamos queriendo decir que todas están cantadas o tocadas. Ejecutadas. Una por una. Y se pueden diferenciar muy cristalinamente. Como si yo hiciera... Ahí están todas articuladas porque podemos escucharlas en el conjunto de toda la frase. Pero también podemos identificarlas por separado. Y distinto es que esté mal articulado. Si yo hiciera... Como que no se entiende qué es lo que se quiere transmitir. En cambio, en esta parte está todo muy bien articulado. Y fíjate que lo tiene que hacer muy rápidamente. Porque es muy complejo de hacer. Vas a percibir que es como si le pusiera un pequeño acento a cada una de las notas. ¿No? Como si hiciera... Y todas se comprendieran perfectamente. Digo, la versión original tuvo mucho trabajo de estudio. Aunque la cantante original del quinto elemento fue capaz de cantarla. Digo, es una canción muy difícil. Porque es... Y esto no es peyorativo ni negativo. Es antimelódico. Porque uno tiende a pensar una línea melódica como algo continuo. Con cierta dirección que sube, que baja, que repite nota, por ejemplo. Pero esta canción es... Casi como si fuera una ejercitación vocal. Un precalentamiento vocal para comenzar a cantar. Porque va y viene y es como anti-intuitiva de alguna forma también. Y termina en este R6. Perdón, le pifé de la emoción. Pero fíjate que incluso hace una fritura vocal. Fíjate ese hermoso glissando vocal que hace en ese momento. Incluso con una fritura de por medio. Y llega hasta lo más alto. Desde acá aproximadamente hasta acá. Para finalizar en ese último R6 hiper poderoso. Vamos a escuchar eso de vuelta. Y luego vuelve a hacer el movimiento cromático del final. Que es tremendamente poderoso y complicado de hacer. Pero sabemos que en la voz de Dimash todo se simplifica. Todo es muchísimo más fácil de lo que parece. O todo parece mucho más fácil de lo que es, mejor dicho. Digo, el poder impresionante que tiene para sostener esas notas. Con la boca tremendamente abierta. Y no fatigarse en el medio porque encima es un show en vivo. Si fuera una versión de estudio, bueno. Puede grabar una parte, descansar, grabar la otra, continuar. Pero acá tiene que hacer todo de corrido. Moverse por el escenario. Interactuar con el público para poder interpelarlo. Y que el público no sienta que el artista simplemente tiene mucha técnica vocal. Y nada de dramatización. Porque si hay algo que tiene el arte que nos conmueve como espectadores. Es que la dramatización nos interpela de alguna forma. Sabemos que es ficción. Sabemos que es una actuación. Sabemos que es una performance musical. Y sin embargo nos sentimos interpelados. Nos alegra. Nos entristece. Nos conmueve de alguna forma. Y me parece que Dimash en ese sentido es un gran artista. Porque tiene esa capacidad dramática en el sentido teatral de interpelarnos con lo que hace. El tipo puede estar parado o sentado cantando una línea melódica. Y tiene la capacidad de transmitir algo sin tener que moverse por todo el escenario. Que sin embargo lo hace y eso suma muchísimo también. Pero digo es un artista completo. Es un actor. Es cantante. Es compositor. Crea sus propias composiciones. Y eso es muy interesante. Es muy hábil de su parte. Porque sabe que tiene una gran capacidad trabajada a lo largo de los años para poder alcanzar notas muy altas y muy graves. Y dibujar líneas melódicas muy interesantes y atractivas. Y compone para sí mismo en ese sentido. Lo cual hace que sea doblemente interesante. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. No, esto es un montón. La verdad que no puedo seguir escuchándolo. Muchas gracias por tu tiempo. Después de mucho tiempo, hoy vamos a volver a escuchar y a analizar al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Me han recomendado mucho, tanto en los comentarios de los videos de este canal de YouTube, como así también en mi cuenta personal de Instagram, que escuche a la canción en español que compuso el mismísimo Dimash, que se llama El Amor en Ti, que fue cantada por él en vivo en el concierto de Almaty. Si querés dejarme alguna otra recomendación sobre algún otro tema cantado por Dimash o por algún otro cantante o músico que sea de tu agrado, recuerda que lo puedes dejar escrito debajo en los comentarios o incluso seguirme y escribirme a través de Instagram para que pueda verlo más rápidamente. Vamos a ver cómo es esto. Épico. Cinematográfico, ya suena. Fíjate la gravedad del asunto. Está cantando con una voz muy profunda. Tiene una impostación típicamente lírica. Está, por lo menos cuando dice cielo gris, porque recordemos que está en español. Cielo gris, a este do, uno, dos, tres, do tres. Profundo, suave, comprensible. Muy redondeado el sonido, bellísimo. Fíjate la gravedad del desorden que quiere dominar aquí. Qué bien, muy bien. Hermoso, hermoso. Antes de continuar con eso, vamos a ver qué está haciendo, sobre todo esta parte que escuchamos recién. Estamos en la tonalidad de Fa menor, una tonalidad que ya le hemos escuchado cantar a Dimash en otros análisis que hicimos en el canal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Es una tonalidad que le queda cómoda porque le permite llegar hasta este Fa o incluso esforzándose un poco, independientemente de que le salga casi naturalmente, puede llegar hasta este Fa 6. Lo importante no es el rango vocal inmenso que ya le conocemos a Dimash, sino la claridad y la belleza con la que logra abarcarlo justamente a ese registro. Porque de nada valdría que tenga ese registro tan amplio y que no le pudiera sacar el jugo, el provecho. Estamos en Fa menor, dijimos, cielo gris, va el Si bemol menor, se queda ahí un rato, llega el Re bemol mayor y hace, tarararán, tintán. Siempre estamos variando entre la tensión y la relajación. Algo tenso, que relaja. Muy delicado todo, sin esforzarse. Como patrón y viar con todo amor, el miedo que aquí pueden comprender. Bueno, ahí se puso un poco más intenso. Fíjate cómo de a poco va creando el clima y va subiendo. Acá que está vestido de negro, está cantando por la zona media, su zona súper cómoda, profunda, grave, que le queda muy bien, que se entona muy bien. Como tiene esta impostación lírica, quizás se pone un poco dificultoso entender qué es lo que está diciendo. Me dijeron que hablan no sé cuántos idiomas, 10, 11 idiomas, si tenés algún dato al respecto, déjalo debajo en los comentarios. Pero lo que me parece interesante es que con el cierre de cada frase, está haciendo algo que, en música, le llamamos un acorde suspendido o una nota retardada, que se retarda su resolución. Por ejemplo, él está haciendo esta nota, que le permite volver al primer acorde para construir una nueva frase simétrica a la anterior, pero con otra entonación. Y acá sube un poco. La tensión que relaja. Repite lo mismo que antes, pero con un poco más de intensidad. El bajo que baja, ahora lo vamos a analizar. Atención, relaja. Bueno, bueno, para que apareció otro Dimash, me encanta, me encanta. La disposición escénica que siempre tiene Dimash es muy teatral y además hace temas que no son estrictamente comerciales, cortos, de 3 minutos, sino que le da el espacio necesario a la música para que se desarrolle. Eso es maravilloso. Y que lo escuchemos completo, una canción de 6, 7 minutos, o esa canción que analizamos, The Story of One Sky, que dura 13 minutos, también maravilloso. Porque eso permite que la música fluya naturalmente y construya de a poco todo lo que ella quiere significar. O lo que él quiere significar a través de la música, mejor dicho. Pero fijémonos en esta parte que aplica la técnica de el bajo que baja. Es decir, arranco con este acorde y hago que baje el bajo. La nota más grave va bajando de alguna nota a la vez. Y él lo que va haciendo es, sobre Fa menor, esto, se queda un poco más acá. Hace una nota de paso para ir a este acorde. Y después introduce este acorde nuevo, que no es propio de esta escala, pero que le da como también una sonoridad épica. Para luego desembocar nuevamente en la tensión que habíamos escuchado antes. Y volver a arrancar. Sobre todo en ese final que usa Dunión para aparecer en el Dimash blanco, como el opuesto al negro, justamente. Y el ritmo. Hermoso. Maravilloso. Esto es como si fuera un estribillo. Aparece este Dimash en blanco, que se opone al Dimash en negro. Y fíjate que está cantando un poco más arriba. Ya en la zona de los medios, declaradamente. El negro parece representar lo grave, lo oscuro, lo bajo. Lo blanco, un poco más arriba. Está haciendo exactamente lo mismo que antes. Solamente que cambió el ritmo. La forma de acompañar la música. Que es algo muy característico de Dimash. También que reutiliza una parte y cambia un poco el ritmo para darle un nuevo color de intensidad. A lo que está sonando en ese momento. Otra vez. Repite. Insiste. Con la guía. Maripidea. El bajo que baja. Con la guía. Bien, apareció un tercer Dimash, me encanta Y fijate que el rojo, a diferencia de los otros dos, fue un poquito más arriba Exactamente, arranca en un si bemol, uno, dos, tres, si bemol cuatro Describiendo el acorde del si bemol menor, recordemos que estábamos en fa menor Si bemol menor es un acorde que forma parte de esa escala, así que está todo en orden Hace tres veces el estribillo, con la aparición del Dimash blanco, cristalino, puro, angelical Y ahora cuando pasa a la nueva sección, arranca directamente con el melisma característico de Dimash Que ya es por lo menos por lo que yo lo he conocido y por lo que me lo han recomendado mucho En el que entona notas muy altas, muy bien colocadas, sin ningún tipo de ayuda de ningún dispositivo digital Y las canta perfectamente bien, como súper bien colocadas Y vamos a ver qué melodía describe con su voz Y a ver si el rojo canta alguna letra o hace solamente vocalizaciones No, esto es un montón La verdad que no puedo seguir escuchándolo Muchas gracias por tu tiempo Yo quisiera que en algún momento ya haya alguna cosa que no me sorprenda de Dimash Pero afortunadamente tiene la capacidad maravillosa de, con un pequeño gesto vocal Llamar nuestra atención nuevamente Cuando dije misterioso, hace un movimiento con la armonía Que acompaña claramente el movimiento de su voz Cuando describe con su maravillosa voz esta melodía Misterio Esperanza Y fíjate que si usas auriculares lo vas a escuchar muchísimo mejor Me parece que es también parte de lo que Dimash quiere transmitirnos con su música Porque no es una música sencilla de procesar Y esto no quiere decir que es mejor ni peor Sino que es una música muy compleja Porque de fondo en los instrumentos en los que están tocando Aparecen muchos pequeños movimientos internos que colaboran con la grandeza de su voz Por eso me parece importante no solamente apreciar lo que ya sabemos que Dimash puede hacer Sino la música que está sosteniendo todo el poder de su voz Porque eso es también parte del mensaje que intenta transmitir a través de sus canciones Vas a ver que de fondo en esa melodía Cuando termina este pasaje de cuatro acordes Se escucha Para volver a iniciar el proceso Entonces Esto es genial Y ahora Cambia a la segunda vuelta Y ahora pasa esto Sube Antes decíamos que bajaba el bajo Bueno, ahora sube la nota más aguda que está cantada por él Con esos gritos maravillosos que hicieron que yo me fuera a tomar un mate para descansar un poco Sube 조금 de fondo en la parte de arriba ¿Te obligas a Max? ¿Te obligas a caer? ¿Te obligas aμοir el bajo Y de fondo con la grandeza ¿Te obligas a hacer? ¿Te obligas a caer ¿Te obligas a curar? ¿Te obligas a bajas, ¿Te obligas a la manera de那 Escribir ¿Te obligas a caer? Ahí apareció Venimos vosotros, mirá Bueno, para, porque es un montón de información Nunca me la va a dejar fácil, Dimash Nunca voy a poder hacer un video en el que diga Bueno, cuatro acordes, hace esta melodía sencilla El tipo tiene que siempre hacer algo nuevo Lo cual es genial porque nos invita A crecer auditivamente Bueno, entonces, en esta parte Que el ritmo que utiliza es parecido a uno que había utilizado antes Lo único que está haciendo es repetir los cuatro acordes Que habíamos visto recién El del misterio Misterio Y repite eso Pero después aparece él en persona Cantando, ahí con un Algo con glitter, con brillitos Y acá, en esta parte que modula Es decir, cambia La atmósfera sonora, la tonalidad hacia otra tonalidad Vecina, cercana Que se llama si bemol menor Crea En el estribillo, el mismo pasaje La misma distancia que hay entre un acorde y el otro Pero en la nueva tonalidad Es decir, ahora pasa esto y aparece este acorde Muy, muy, muy bueno Escuchaste Vos me dirás Pero no está utilizando el mismo esquema de acordes Que en el estribillo anterior Si, pero con una pequeña modificación Arranca en si bemol menor Aplica la técnica de el bajo que baja Pero lo deja abierto con este acorde Que es un acorde aumentado Que es tenso, abierto Pero que le da todo el color posible Y sigue bajando Y sigue bajando Escuchemos En mi corazón Pudiste hacerlos abracer Es solo en ti Pueden falsos por las líneas Y en mi corazón Manto te amo Tención que relanca Que en mi corazón Pudiste hacerlos abracer Es solo en ti Pueden falsos por las líneas Y en mi corazón Y en mi corazón Pueden falsos por las líneas Y en mi corazón 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 Ole, al final Dimash dijo un gran ole Toda esta parte es tremenda, me quedé escuchándola muy atentamente porque me pareció maravilloso De la música acá, Dimash está cantando consigo mismo a cuatro voces, los tres en las pantallas Más el Dimash en vivo y en directo ahí en Almaty Y fíjate cuando corta la música y queda solamente la construcción musical coral que hizo que es maravillosa Mientras las tres voces de él en las pantallas están haciendo un movimiento paralelo Es decir, están cantando paralelamente al mismo tiempo Él en vivo está haciendo melismas sobre eso, lo que enriquece completamente el discurso Y después cuando llega a esta parte que es el final Hace los acordes de tensión Y después de esto uno esperaría que fuera acá Para resolver Pero no, al final hace un pequeño corte e ingresa a la coda Que es la parte final de una canción que puede estar o no Porque técnicamente no agrega nueva información Sino que es más artístico, decorativo Para darle un cierre a la canción y que no sea tan abrupto Entonces fíjate que acá debería resolver acá Y sin embargo vuelve al primer acorde de todos, al Fa menor Pero para eso hace un pequeño corte en el medio Fa menor Vuelve al principio, cielo gris Diferencia de voces en el rango Y como siempre si llegaste hasta acá y te gustó este video Recordá que podés suscribirte, darle un like Dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas Para que pueda llegar a más personas ¿Qué pasó Dimash? ¿No salió el playback ahí? Nah, eso está trucado Decime, no lo hizo él Lo siento mucho pero hasta acá llegué Gracias por estar, nos vemos la próxima Desde que hicimos el primer video reacción análisis Sobre nuestro queridísimo Dimash Kudaibergen Han estado solicitando esta canción Así que hoy vamos a escuchar y a analizar por primera vez A la canción Unforgettable Day Cantada por Dimash Kudaibergen Y ver si efectivamente llega a ese tan famoso R8 Muy bien Bueno, vamos con la introducción Porque ahí seguramente arranque a cantar Este inicio Me hace acordar muchísimo al tema de la película Cinema Paradiso Que tenía ese salto de sexta inicial Tan melancólico, tan triste pero poderoso a la vez Estamos en Fa menor Es una tonalidad que le queda cómoda a Dimash Como si existiera alguna tonalidad que no le quedase cómoda Hace algo que se llama secuencia No tiene Fa menor Si bemol menor Después traslada todo eso un tono hacia abajo Mi bemol mayor, la bemol mayor Después se va para acá a este re bemol Si bemol menor Parece que hace esto Y se queda ahí tenso, ¿no? Y arranca a cantar Dimash No menor Y se queda en la canción Y se queda en la canción Aparecieron un montón de instrumentos Aparece ahí un timbal o un bombo o gran casa de fondo Muy cinematográfico Aparece un coro también muy suavemente cantando Más allá de las cuerdas, violines que ya escuchamos antes Respecto a la letra, no identifico el idioma Dejame escrito por favor debajo en los comentarios Si sabes en qué idioma está cantado Si está cantado en kazajo, su idioma nativo O en algún otro idioma Está cantando súper sutilmente Ahí en un rango medio, súper cómodo Por acá, sin ningún tipo de inconvenientes Todavía no es el Dimash hiper megalómano Al que estamos acostumbrados Así que veamos cómo continúa esto Ahí dijo amor, no en español ¡Gracias! 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 Fijate cómo de a poco van introduciéndose nuevos elementos Si sabes, si la canción la compuso él O con su compositor estrella, Igor si no me equivoco Con el que siempre trabaja Dejalo escrito debajo en los comentarios Porque a propósito decidí no buscar absolutamente nada Acerca de esta canción Lo único que sé es que llegan en algún momento a un Re8 Que supere el teclado Mi teclado llega hasta un Re6 O un Re7 Con lo cual falta un cacho así todavía Para que llegue al Re8 Porque es el dato que me han dado todos ustedes En cada uno de los comentarios que dejaron En los otros videos de Dimash que tenemos en el canal Así que sigamos escuchando un poco más Batería, tranqui Una canción más pop Si querés Ahí con sus fans Vos también sos un Deer Formás parte del fandom de Dimash Si lo sos Dejalo escrito debajo en los comentarios Es una canción más pop en este caso Sobre todo por la intención de la batería Y las cuerdas ahí atrás Todo muy suave Muy chill Re7 Ahí atrás, fíjate que está Darth Vader con el sable de luz Fíjate cómo entra el coro en esta parte Delicadamente creando intensidad, tensión y a la vez intensidad Que suenan parecido pero son dos cosas distintas Uno puede generar tensión sin mucha intensidad O puede generar intensidad sin que suene tensionado Sin embargo, y casi naturalmente, el generar tensión en una parte muy soft, muy suave de una canción Genera cierta elevación de la tensión Qué juego de palabras complicado ¡Suscríbete! Qué bien, qué buena que está esa parte Fíjate cómo retomó la melodía de la introducción Y la utiliza como estribillo Entiendo que esto es el estribillo porque es súper cantable Es algo como muy memorable que lo podés recordar enseguida Y acá entró también un solo de metal que parece ser una trompeta Y fíjate que la trompeta bellamente está haciendo una elaboración motívica o elaboración melódica Porque está utilizando el mismo gesto musical de la melodía que acaba de cantar Dimash Que es a la vez la melodía de la introducción Pero cambiando el orden de las notas, cambiando la direccionalidad de la melodía Si antes subía, bueno, ahora primero bajan ¿Qué pasó, Dimash? ¿No salió el playback ahí? No, es un chiste, no te enojes Porque viste que hizo así como que gritaba pero no se escuchó nada Parece que va a ocurrir algo, ¿no? Como que está gestándose algo y además viene después de un solo Así que por ahí está guardándose para sacar a relucir toda su voz Ok, no llegó a un D8 todavía Yo digo, bueno, ahí empezó a tironear un poco más Es tremendo como lo está haciendo Parece que llega a este Fa Sí, parece que llega a este Fa V Tranqui, para Dimash Sobrio Parece que llega a este Mi V Que es parte del acorde dominante Justamente es una nota que antes era distinta Porque en la tonalidad de Fa menor Tenemos esta nota que es la séptima que es un Mi bemol Pero cuando tiene que cantar sobre el acorde dominante de ese Mi bemol Se convierte en Mi Porque está un poquito más cerca del Fa Y resuelve Eso es lo que se llama sensibilización de una nota Porque estás convirtiendo a una nota Que está a cierta distancia De la nota más importante de la escala La estás acercando un poquito Para que te quede justo al lado Entonces sensibiliza Eleva esa nota un poquito Para que quede justo al lado Y es lo que hace el que Pega ahí ese grito tan ahogado Como si le costara Aunque sabemos que no Porque tiene una técnica Tremendamente buena Pero sale así con ese gesto de esfuerzo No, eso está trucado Decime, no lo hizo él En serio No, no, esto no Acá moduló Se fue a otro lugar Fíjate que una venía acá Y pasó a otra tonalidad Modular significa eso Cambiar de tonalidad Cambiar de atmósfera sonora De acordes, de notas Fíjate que hace un proceso muy sutil En el que va Subiendo cromáticamente Hablamos de movimiento cromático Cuando pasa Por las notas Uno al lado de la otra Sin saltearse ninguna No es que hace un salto Sino que Está bajando Como si fueran todas las teclas blancas y negras Del piano Y fíjate lo que hace Primero hace una pequeña apoyatura Cuando dice me Es como si cantara mi, fa Se mantiene en ese fa Que es de la tonalidad Original Y lo va a subir un poquito más Al fa sostenido Para sensibilizar nuevamente A esa nota Y vamos a ver si resuelve En el sol menor Como espera Fa Fa sostenido Y ahí moduló Introduciendo nuevamente La melodía De la introducción Que a la vez funciona Como estribillo Lo que hizo Cuando hacía ese movimiento Con el micrófono Es como si Chopeara la voz Chopear es tomar Una pequeña porción Un sample Una muestra de la voz Y separarla Dejando silencios en el medio Como si estuviera cortado En vez de decir Termina Porque a propósito Hay cortes En ese lugar Lo cual queda Tremendamente bueno Porque lo hace él Analógicamente Diríamos Es simplemente Moviendo su micrófono Para que el sonido salga cortado Un genio total Y a la vez Modula a sol menor Eleva todo un tono Más arriba Lo cual ya es un montón Ahí llegó A un D6 Bien Lo siento mucho Pero hasta acá llegué Gracias por estar Nos vemos la próxima No, no, no ¿Qué es eso? Ese es el famoso R8 O el whistle tone El tono de silbido Es tremendo Es como si estuviera silbando O chiflando Vamos a hacer algo Muy particular Vamos a utilizar Una herramienta digital Con la cual se identifica La nota de la voz Y a veces Se la afina Popularmente se conoce Como autotune Pero autotune Es una marca En realidad Es un pitch corrector Un corrector de voz O corrector de afinación No es que vayamos a corregir La voz de Dimash Como si lo necesitara Sino que vamos a ver Si el corrector de voz Identifica ese sonido Y a ver si es un R8 Como verás Este es el corrector de voz Yo voy a poner transferir Para que se grabe Bueno ahí el corrector de voz Analiza Lo que sonó Claramente Como es una pista completa Eso no tuve en cuenta Va a ser un poco problemático Porque fíjate Que identifica Todo lo que está sonando Y esta supuestamente Sería la nota más aguda Que lo marca Como un F5 O sea esto O sea que no está Identificando ese silbido No lo está reconociendo Pero tengo una idea Mirá Vamos a hacer esto Voy a grabar con Mi piano Esto es un D6 Lo grabo Vamos a analizar Ese D6 Este es el D6 De un piano Súper limpio Ahora vamos a tomar Esta nota Y lo vamos a subir A un D8 Esto es un D8 Suena hiperpenetrante Y Dimash Está cantando Esto ¿Escuchaste eso? Mirá esta parte A ver No sé si es mi cabeza Que me está jugando Una mala pasada Pero es como si alguien Hubiera silbado Y se escuchara La misma nota Si usas auriculares Mucho mejor A un volumen bajo Porque estos sonidos Pueden lastimarte Así que Por precaución A un volumen bajo Pero fíjate Prestále atención Que se escucha Un sonido Exactamente En la misma nota La verdad que ese D8 Esa nota silbido Hiper Mega aguda Imposible De hecho Fíjate que Como te decía Mi teclado llega hasta un D7 Con lo cual ni siquiera llega a un D7 Falta Completamente Una octava Y una nota Para llegar al D8 Y así Todo trasladándolo Podríamos decir Que es hasta imposible Para el piano De tocar Sin embargo Dimash lo hace Y en vivo En directo Y se escucha La imperfección natural De la voz Me refiero a que No está trabajada digitalmente No hay un proceso De postproducción Que la atempera O la redondea un poco Sino que se escucha Que es él Naturalmente cantando De una forma maravillosa Como nos tiene acostumbrados Y la verdad es que Gracias por haberme recomendado esto Nunca había escuchado algo así Sinceramente Es algo que excede Cualquier tipo De nomenclatura De determinación O de definición La verdad que es tremendo Así que Si conoces algún otro tema De él En que haga cosas maravillosas Muy arriba O muy abajo Porque sabemos también Que tiene un registro grave Muy interesante Dejalo escrito debajo En los comentarios Si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Y compartirlo con tus amigos Y amigas Para que pueda llegar A más personas Recordá que también Podés hacerte miembro del canal Para pedir alguna canción En particular Que quiera que escuchemos Y analicemos Dedicada especialmente Para vos Eh, no Gracias por tu tiempo Pero ya no soporto esto Nos vemos Pidieron muchísimo Esta reacción Y yo no puedo creer Lo sorprendido Que me dejaron Con la cantidad De veces Que la recomendaron Sobre todo Porque me dijeron Que hay una parte Que tiene Scat Que es un tipo De improvisación vocal Muy utilizada En el jazz Así que haciendo honor A la causa Hoy vamos a escuchar Y analizar musicalmente Al príncipe kazajo Dimash Kudebergen Cantando Dudaray Que dice De la siguiente manera Que lindo comienzo Fijate que hay una nota Pedal de fondo Y no sé si está Utilizando un koto O el dombra Que es un instrumento Si mal no recuerdo Nativo de Kazajstán El país de Dimash Así que si tenés Información al respecto Ya puedes ir Dejándole escrito Debajo En los comentarios ¿Acaso hay algo Algo que este muchacho No pueda hacer? Ya me estoy poniendo De los pelos Porque me sale La envidia De alguna forma Como puede ser posible Además de la Profunda admiración Que le tenemos En el canal A Dimash Creo que es un Dombra Porque el koto Si mal no recuerdo Tiene una sola cuerda Este tiene Más de una Y fíjate que lo está Tocando Nativamente Como hay que tocar Esta clase de instrumentos Así que Claramente Es de él Qué buena voz Profunda Que tiene Dimash Arrancó en este Fa sostenido Fa sostenido mayor Mira Le pegamos de una Maravilloso Hasta acá Nada del otro mundo Aunque Dimash Es de otro mundo Es un extraterrestre Como ya lo hemos mencionado En varios análisis De este canal Así que vamos a avanzar Un poco más Porque queremos ver Con qué nos encontramos Te recomiendo Desde ya Que utilices Auriculares O unos buenos parlantes Porque hay Mucha información Sonora de fondo Que acompaña Como una brisa De verano Lo que está cantando El príncipe Aparecen por un lado Se van por el otro Aparece un sonido perdido Que no logramos Identificar a qué corresponde Y colabora Con la maravilla De la música En vivo Entiendo que es En un canal de televisión Y que es en vivo Salvo que esté haciendo playback Vos me dirás En los comentarios Si es playback O es en vivo La cantidad de reverb Que tiene de fondo Si prestás atención Queda Luego de que termina De cantar Una profunda reverberación Como un espacio sonoro Gigantesco Que es Maravilloso Y más Con la voz Profunda y celestial De Dimash Bueno yo creo que podemos cerrar acá Por hoy ya es suficiente Es un montón Clavó este La Sostenido Tiene una facilidad Y una ductilidad Para alcanzar cualquier lugar Que Vamos a avanzar un poco más Porque me voy a poner a llorar En cualquier momento Y a ver qué pasa Dudará y dura No estoy entendiendo Que está diciendo Si está cantando En casa Hola Si Si está cantando En casajo Por favor aclaramelo Porque ya sabes Que desde el primer video De Dimash Tengo problemas Para reconocer El idioma En el que está cantando Porque ese video Fue fatal Estaba cantando En francés Y yo dije Cualquier otra cosa Y gracias a ustedes Pude enderezar Esa situación Pero es muy Llamativo Los vibratos Que hace así Y ese canto Semi melismático Porque todavía No lo está haciendo Melismático Por momentos Si De pasar por Varias notas Utilizando una misma vocal Que es Maravilloso En Dimash Esas últimas dos notas Esa apoyatura Que resuelve Desde la sensible Que es la séptima nota Antes de que Vuelva a comenzar El ciclo Ese Mi sostenido Que resuelve Al Fa sostenido Y que queda Maravilloso Hasta acá estamos En Fa sostenido Mayor Una tonalidad Que hasta ahora No le habíamos Escuchado a Dimash Pero que claramente Puede hacer Lo que quiere Y siempre lo va a hacer Bien Es Me deja sin palabras Ah bueno Ok Yo pensé Que iba a ser Algo más tradicional Ahora entiendo Por qué la recomendaban Tanto Porque A uno se le Descajeta Completamente La cabeza De un instante Al otro Y ahora pasaron Una parte más Funk Si querés Así que vamos a ver Cómo canta Esta nueva sección Muchas gracias Por recomendármelo Si ya tenés Alguna otra sugerencia Sabes que siempre Es muy bienvenida Debajo En los comentarios Hermosos arreglos Hermosos arreglos Hay muchos vientos Muchos bronces Por eso digo Que suena bien Funkero De alguna forma Y él se puso A tocar el teclado La banda No sé si está detrás De escena O es una pista Sobre la cual Él está cantando Si tenés más información Al respecto Siempre es bienvenida Pero si sabemos Que tocó el don Hombre y ahora está Tocando el piano Que ya lo hemos Escuchado en otro Vídeo especialmente Donde lo vimos A Dimash Tocar varios instrumentos Que te lo dejo Por aquí arriba O debajo En la descripción Que es una maravilla Como siempre Dijo ¿Dudarai tan hermosa? O yo Flasheé Escuché cualquier cosa Dijo Tan hermosa O sonó así Por lo menos Vocalmente sonaba A eso Me está gustando muchísimo Esto No quiero meterme Mucho en cuestiones técnicas Porque me parece Que lo podemos apreciar Mucho mejor Ten en cuenta Que por cuestiones De copyright Debo fragmentar La escucha Pero si te interesa Que hagamos alguna reacción Análisis musical Sin estos cortes Puedes hacerte Miembro del canal Presionando En el botón de abajo Que dice unirse Y además Estarías colaborando Con el canal Para que podamos Seguir trayendo Este contenido De calidad Había más de una voz Ahí Que Por ahí estaban Haciendo este acorde Un do sostenido Mayor Pero se escucha Un sol sostenido Muy claro Que Vamos a ver Con qué nos encontramos Porque Estoy esperando Que ocurra La parte del scat Todavía Para ver Cómo improvisa Con la voz Eh no Gracias por tu tiempo Pero ya no soporto esto Nos vemos Bueno Bueno Ahí claramente Hizo un melisma Larguísimo Donde clavó En este fa sostenido Si no me equivoco Haciendo casi toda La escala Descendente De fa sostenido Mayor Que es la tonalidad En la que está Cantando Y quiero que Me digas Tus impresiones Al respecto ¿Qué opinas De Image? ¿Te gustan Cuando hace Esta clase De cosas? ¿Te gusta Que cante Canciones Más Tranquilas? Que cante Más Ópera Como estuvimos Viendo En los últimos Videos ¿Cuál es Tu opinión Al respecto? Me interesa Conocerla Debajo En los comentarios Llegó hasta este Mi 1 2 3 4 5 Mi 6 No, si el registro Imposible no existe Con este muchacho Claramente Así que vamos a avanzar Un poquito más Porque después voy a detenerme A escuchar específicamente Esta canción Y a disfrutarla Como corresponde Muchas gracias Por seguir aquí Continuemos Y además Fíjate la facilidad Con la que pasa De una voz A la otra Y esgrime Esa cantidad Incalculable De melismas Entre una palabra Y la otra Sin ningún tipo De miramiento Sin ningún tipo De inconveniente Qué calidad Ojalá algún día Venga a la Argentina Y lo pueda Ir a ver en vivo Así que Si lo pudiste ver en vivo Por favor también Coméntanos esa experiencia Porque me resulta Muy interesante saber O intentar entender Qué se siente Escucharlo en vivo Como si fuera para Elisa Pero bueno Entre el Re Y el Do sostenido Hermoso Maravilloso Estamos acercándonos Al final de la canción Ya Yo siento que pasó Una eternidad Y pasaron un montón De cosas Pero venimos bien Venimos bien Voces Aparecieron de nuevo Las voces Y claramente Es la voz de él Sobregrabada Salvo que le pongan Algún plugin Algún efecto Que le permita Duplicar su voz Cantándola en vivo Él no tiene que hacer Absolutamente nada Se lo ponen Desde la sala de control O desde la mesa de sonido Y directamente Cuando él canta Ajustan eso A la tonalidad En la que está cantando Para que las notas Legales coincidan Y se superponga A su propia voz original Su voz duplicada En otras notas Y queda muy orgánico Es maravilloso El siglo XXI Claramente es el estribillo Porque dice mucho Dudaray ¿Qué significa dudaray? Lo podría buscar Pero no Quiero que me lo digas vos Porque para mí Es mucho más importante Lo que vos puedas decir En este video Que lo que puedo encontrar En Google Aún así sea que vos vayas Y lo busques en Google Y luego lo dejés escrito Y luego lo dejés escrito Me parece mucho más importante Que venga de vos Directamente Porque este video Es hecho especialmente Para vos Con todo el amor El cariño Y la dedicación profesional Del mundo Que puedo dar Por supuesto Cada uno tiene Sus propias limitaciones También Es mucha data Ahora clavó en este Si Cinco Si no me equivoco Cuatro Perdón Pues el cinco sería acá Y no está cantando tan agudo Sino que está acá Una voz muy colocada Muy potente Como si fuera un cañón De guerra Que va hacia el frente Y estamos en el final De la canción A ver Qué ocurre En esta situación Tan Controversial Paradójica Única Un lujo No tengo nada más Para agregar Si llegaste hasta acá Y te gustó este video Te pido por favor Que te suscribas Que le des un like Que dejes un comentario Que te hagas miembro del canal Si te gustaría Colaborar desde ese lugar Otra vez Volveremos a escuchar Y a analizar Al maravilloso Príncipe kazajo Dimash Kudaibergen Esta vez Con una canción inédita Que fue presentada En vivo Vas a tener el link Al video original Debajo en la descripción Que se llama I've got you Que está en inglés Por supuesto Y es una composición Original de él Según me han comentado Ustedes En los otros videos Análisis Que ya tenemos Sobre el príncipe Así que Vamos a ver Con qué nos encontramos Un comienzo sexy Buen traje Fa menor Eso Bien Hasta acá Es ya Es una tremenda composición De Dimash Fíjate que es muy orgánico Muy simple Para componer Pero simple No significa sencillo Sino que él Ha logrado Sintetizar Resumir En su música Muchísima información Y eso es muy complejo De hacer Uno lo escucha Y dice Ah Son pocos acordes Fa menor Después va al Re bemol mayor Mi bemol mayor Y vuelve al fa menor Cuando va al precoro Cambia el orden De los acordes Hace el ascenso épico Y después se escucha Algo así Que es un acorde Augmentado Por lo que Puede ser también esto Pero no suena Tan dominante Para resolver acá Sino que Este bajo Es el que resuena Y la introducción también Es muy Aloe Elvis Parece una balada Cincuentona Muy interesante Y por ahora Está utilizando Su registro medio Sin ningún tipo de problemas Como ya estamos acostumbrados Pero vemos Si despega En algún momento Rock and roll Si Hermosa balada Eso Buen coro Es muy sexy Toda la composición No tiene como esto De Diríamos En el tango Arrabalero Como muy seductor De alguna forma Por eso decía Que es música De los 50 Como una balada De Elvis Porque tiene como eso Además el tipo Está vestido de plateadas Pero Fijate que En esta parte Que esto sí es el estribillo Abre Va a lo que se llama Relativo mayor Al la bemol mayor Baja al fa menor Después viene acá Y pasa esto ahora Escuchá Es maravilloso Es el Dimash Que nos gusta Que mete algún acorde Así de repente Y decimos Que genio Que genio Tan simple Como meter un acorde Así Para provocarnos De vuelta La tensión Sigamos Bajó Eso Dos voces Auriculares Ahí viene el prestigillo Eso Escuchaste Perdón que lo interrumpa acá Pero Escuchemos de vuelta Esta parte Donde Dimash Empieza a vibrar Y a meter Esos melismas Tan interesantes Y agudos Que nos gustan De él Fijate Y se acompaña Con la mano ¿Viene un solo? ¿Viene un solo? Ah Que buen riff Eso Fijate que esta parte Yo esperaba que Viniera un solo Lo que me gustaría Escuchar de Dimash Alguna vez Quizás ya lo hizo Y yo no escuché Esa canción todavía Pero algún solo vocal Como si hiciera Scat Que el scat Es como la vocalización Que se hace En el jazz Que hacen los cantantes Pero fíjate que este riff Es muy interesante Porque tiene muy pocas notas Listo Tiene cuatro notas Y solo Lo único que hace Es recorrer Los acordes Que ya habíamos visto antes Así que Otra vez Todo muy bien Dosificado Repartido Para que la canción No pierda interés Eso es siempre muy dado En Dimash Y me parece que es uno De sus valores agregados Y que dan tanto gusto Escucharlo por eso también Porque el tipo puede Como manejarlo Tremendamente bien Prestribillo Eso Dale otra vez Nos dejaste con las ganas Dimash Fíjate que El final fue El estribillo Por supuesto Como era de esperarse Pero al final Si empezó a meter Notas más agudas Y Haciendo como Glizandos Que iba y venía Y se acompaña mucho Con la mano Es como que Gesticula mucho Tiene muchísima Interpretación dramática Como ya vimos En los otros videos Análisis acerca de él Así que Me ha gustado muchísimo Llegar Lo antes posible Porque ya tiene unos días Esta canción de presentada Pero todavía no ha sido Publicado oficialmente Por Dimash Como te dije antes El link al video original Por lo menos De esta grabación En vivo Lo vas a encontrar Debajo en la descripción Y si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recuerda que puedes Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo con tus amigos Y amigas Para que puedas llegar A más personas Si quieres también Puedes hacerte miembro Del canal Para que puedas Solicitar canciones Para ser reaccionadas Y analizadas Dedicadas especialmente Para vos Varios de ustedes Mencionaron que El queridísimo Dimash Kudaibergen También Además de un gran cantante Es un gran Multi instrumentista Es decir que puede tocar Varios instrumentos distintos De una manera Adecuada Por lo menos Así que hoy vamos a Escuchar a Dimash Tocar tres instrumentos Distintos de videos Que encontré en YouTube Y por último Vamos a tener Un cuarto video De bonus track En el que Vamos a escucharlo Interpretar El instrumento Más difícil de todos Así que para eso Quédate hasta el final Acá está tocando Un instrumento Kazajo Si mal no tengo entendido Que se llama Dombra Que tiene dos cuerdas Nada más La velocidad Con la que tiene Que tocar Que se llama Que se llama Que se llama Fíjense que para que la resonancia del instrumento sea constante tiene que estar agitándolo, rasgándolo constantemente porque si no se corta a diferencia de una guitarra por ejemplo que tiene una caja hueca con un agujero donde reverberan las vibraciones justamente de las cuerdas quizás se torna un poco menos agresiva la cuestión dado que podés rasgiar bastante menos o incluso puntear acá de hecho incluso los trastes que son esas líneas verticales que hay a lo largo de todo el instrumento parecen no estar tan marcados en el mismo sino que son simplemente orientaciones desconozco la escala que tiene el instrumento en sí si es un instrumento con una escala temperada como en occidente me hace acordar mucho al charango que utilizamos mucho acá en Argentina o en Sudamérica en general en el que también tiene esta cuestión del rasgueo rápido y altisonante que lo hace muy característico en el toque continuemos con otro instrumento ya hemos dado cuenta de que Dimash toca muy bien este instrumento propio de sus orígenes tocando batería en un concierto de rock en vivo ahí está tocando punk y el muchacho del cencerro o cowbell le hace de metrónomo hay un bajo que lo está acompañando para que tenga un poquito más de groove muy bien Dimash bueno ahí está el bajito uff se le salió volando el palillo muy bien muy atento ahí el compañero de banda muy bien mucha onda vieron que en la parte en la que se le sale el palillo se le escapa ahí cuando quiere golpear el platillo se le resbala no es que se lo tire intencionalmente al otro muchacho creemos que no pero no deja de marcar el ritmo algo muy importante de ser un músico o intérprete en vivo es no cortar el flow de lo que está sonando porque si no me equivoqué y cortar no 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 imperdonable es preferible continuar un momento con la misma parte y luego poder seguir porque si no es un bajón básicamente para todos tocando el piano es más esperable que toque el piano dado que siendo cantante puede vocalizar o acompañarse con un instrumento armónico en general acá está tocando muy tranqui pero muy bien no tiene por qué ser virtuoso de todo ya con su voz es más que suficiente ya con su voz es más que suficiente muy bien muy bien muy chill puede tocar un candome ahora, ¿no? puede tocar un candome ahora, ¿no? un final muy pianístico, ¿no? con ese gran arpegio atravesando desde lo grave hacia lo agudo es un tipo muy medido para tocar una nota que hace rato que viene tocando o interpretando el instrumento por la posición de las manos por la seguridad con la que toca cada nota independientemente de que sean partes estudiadas taxativamente es decir, que las esté tocando tal cual las haya estudiado y no esté dejando un espacio para la improvisación tendemos a pensar que el virtuosismo o lo virtuoso tiene que ver con ser exacerbadamente bueno en algo y a veces significa simplemente tocar las notas correctas en el momento indicado sin ser alevosamente grandilocuente en el que tocamos muchas y muchas notas y no se entiende absolutamente nada acá es algo sencillo pero muy bien tocado ahora sí, por último vamos a escuchar a Dimash interpretar el instrumento más difícil de todos que dice así es una interpretación en vivo grabado bastante rudimentariamente el sonido no es óptimo pero veremos qué pasa exactamente lo vamos a escuchar interpretar la voz humana que es el instrumento más difícil de todos y él es un maestro en esto los melismas, los arabescos como notamos en otros videos también hay un delay de fondo fíjate acá que cuando él se calla sigue sonando un poco eso se llama delay que es un efecto que prolonga o repite lo último que se dijo durante un tiempo determinado eso es una mujer hay una persona calculo que es una persona no creo que es una estatua envuelta en un velo ahí no creo que es una persona que es una persona y la persona Los cortes son del video, no los hice yo, ya encontré el video así. Dimash, Huda y Bergen, claramente. Claramente es una interpretación que dura un poco más, solo que el video está cortado en fracciones. Pero así todo, con esta pequeña porción de audio podemos reconocer al genio de Dimash, como ya hemos analizado en otros videos. Que si no los viste, te los dejo debajo en la descripción. Y yo creo que podemos resumirlo en esta sección. Escuchemos nuevamente. Ahí está el Dimash más característico, donde abarca una gran porción del espectro armónico, cantando desde una zona de los medios o graves, hacia lo agudo, sin ningún tipo de inconvenientes, y acompañando el gesto con la mano, ¿no? Como esta interpretación dramático, teatral que hace de la música. Y con esta sección también. Escuchá como... Como una vez que saltó a lo agudo, repite, como con pequeños golpecitos, la nota más aguda. Vamos otra vez. Y con la delicadeza que lo caracteriza. Muy bien, me parece que con esto hemos demostrado, o se ha demostrado por sí solo, que Dimash es un gran músico, intérprete musical, y no queda mucho más para decir al respecto. Vemos como el instrumento más difícil de todos, que es la voz humana, lo domina maravillosamente bien. Así que si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Dimash nos quiere hacer llorar. No está moviendo los labios, sale todo de acá. No, no, la verdad que... Esto es... Tremendo. Siempre nos hace lo mismo. Después de mucho tiempo vamos a volver a reaccionar y analizar musicalmente al príncipe kazajo, Dimash Kudaibergen. Este video va dedicado especialmente a dos de las suscriptoras más leales y fanáticas de Dimash que tenemos en el canal. Rita y Miriam. Así que este video, donde vamos a analizar Ave María cantada por Dimash, va dedicado especialmente para ustedes. Así que dice de la siguiente manera. Tenemos una introducción bastante oscura. Por ahora vamos a avanzar un poco más para ver cuánto dura la introducción también, porque queremos escuchar al príncipe cantar y vamos a ver cómo lo hace. Porque me comentaron que hay algo respecto a la letra en esta versión de Ave María, que es una obra conocidísima, si es la obra que yo creo que es. De punta en blanco Dimash. Como siempre te recomiendo utilizar auriculares para poder apreciar todo lo que estamos escuchando, porque hay muchos efectos sonoros que van y vienen de un lado al otro. Eso se llama panoramización o paneo y lo vas a poder disfrutar muchísimo mejor. Y vamos a ver cómo arranca a cantar Dimash. Bueno, Dimash nos quiere hacer llorar la delicadeza con la que comenzó a cantar. Ese salto sobre todo, que no es sencillo de hacer y sobre todo en esos agudos prístinos, claros que tiene. Hermoso. Fijate la apertura de la boca, como si fuera una O gigante y no está moviendo los labios, sale todo de acá, es tremendo. El portamento que hace cuando salta de una nota a la otra, como arrastrando, como llegando lo más rápidamente posible, pero no hace, sino que como que arrastrar todas las notas hacia esa última le queda hermoso. Por ahora estamos en Fa menor. Es una tonalidad que ya la escuchamos a él en otros análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Igor, mirá. Si usás auriculares vas a reconocer la reverberación que hay de fondo, que es un efecto que se le pone a todos los cantantes en vivo y en estudio para dar la sensación de espacialidad, de que está en un lugar en específico. Sobre todo en los finales de frase, escuchá esta parte, por ejemplo. Él deja de cantar, pero sigue resonando su voz de fondo, que eso es a lo que llamamos reverberación, que es la resonancia que hay en cualquier espacio físico. Hermoso, además se metió el coro que está detrás. Ahora, fíjate que hizo algo que se llama modulación. En música le llamamos modulación no al movimiento de la boca, al pronunciar correctamente las palabras, sino al cambio de tonalidad, al cambio de atmósfera sonora. Es como que tenemos un molde de torta y la torta puede ser de vainilla, de chocolate, pero sigue siendo una torta. La tonalidad es ese sabor distinto que tiene de acuerdo al gusto. Entonces primero arrancamos acá. Una tonalidad muy oscura, Fa menor. Y ahora pasó acá. Pero con la misma delicadeza característica y maravillosa que tiene Dimash. Y fíjate el vibrato que mete en la nota aguda, ¿no? Cuando llega hasta este Sol de arriba, o hasta este Fa. Armónicamente, en términos musicales, no sé si el arreglo lo hizo Dimash o lo hizo Igor. Si tenés alguna información al respecto, por favor, dejá la escrita de abajo en los comentarios. Pero es técnicamente simple, pero no tiene por qué, para ser bello, tener que ser complejo. Digo, esto es una de las características que siempre destacamos en este canal acerca de Dimash. Que tiene la capacidad tremenda de poder hacer que algo simple suene, no complejo, sino maravillosamente bueno. Escuchá ese cambio. Fíjate que la melodía Dimash está cantando exactamente lo mismo que antes. No cambia, porque la melodía es una. La melodía es lo que está cantando él, ¿no? Que podemos reproducirlo en notas en el teclado. Pero hubo un cambio ahí que es maravilloso, que es este. Empieza así. Hace este movimiento que es tan épico, ¿no? Si algo tiene Dimash como característico también, sobre todo cuando trabaja mucho con Igor, es lo épico, lo distinto, lo irrepetible, lo único. Abre. Y fíjate cómo siempre nos está moviendo en esa ligera tensión entre va a explotar esto, va a acrecentarse y vuelve a reducir el sonido de su voz. Eso es muy particular en él, que es muy difícil encontrarlo en otros cantantes. Si te gustaría de paso que escuchemos alguna otra canción de estas características, por favor dejála escrita debajo en los comentarios. A mí por lo pronto me está haciendo acordar mucho a alguna de sus canciones originales, como por ejemplo Historia de un solo cielo, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción del análisis que hicimos de esa canción, que es maravillosa y tiene como una connotación así medio religiosa de alguna manera, ¿no? Como esto de la preocupación por el prójimo, por el otro. No, no, la verdad que esto es tremendo. Siempre nos hace lo mismo. Uno espera que se calme, que vaya tranquilo. Y no, el tipo tiene que introducir algo nuevo todo el tiempo. Me canse, nos vemos. Bueno, les pido disculpas, me dio un ataque medio neurótico, pero está todo bien porque a Dimash lo amamos y estamos fascinados con su maravillosa voz. Fíjate cómo ingresó la percusión, por eso te insisto que uses auriculares, porque uno puede apreciar cómo la voz de Dimash encaja perfectamente en ese contexto musical creado específicamente para él y hace que todo el contenido, desde su voz hasta la música, sea único y sea sobre todo agradable. Y por favor, la calidad interpretativa, esto ya lo hemos discutido en otros análisis. Tiene un arte dramático tan incorporado como si fuera un cantante de ópera nato, que sé que ha estudiado ópera y demás. Es tremendo como no solamente se queda con lo vocal técnicamente perfecto, sino que da un paso más y hace de la interpretación dramática, de la actuación, algo también maravilloso y único. Y cómo sostiene las notas ahí arriba, que además volvió a modular, nos fuimos a otra tonalidad. Fíjate esto, por favor, qué interesante. Yo sé que a veces lo técnico puede ser un poco complejo o abrumador, pero lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Él empezó en esta nota, que es el fa, porque estábamos en fa menor. Luego se fue a esta otra nota, que se llama la, que está a tres, es la tercera nota desde fa. Fa, sol, la, tercera. Y ahora fue a do, para ir a do menor, que está también a una instancia de tercera de la. La, si, do. Fíjate que esto, perdón, acá, hizo una modulación, que en música le llamamos modulación por tercera, o en algunos casos modulación por mediante, en este caso cromática. Es un nombre que parece súper complejo, pero es simplemente saltar a tres contextos distintos, tonalidades muy oscuras, pero que a él le quedan maravillosamente bien, sobre todo cuando llega... Y además, fíjate que lo que decíamos antes, esto respecto a los acordes y los cambios, que hacen que la voz de Dimash quede recubierta, quede protegida, para que él pueda lucirse. La complejidad en la música, en este caso, no está en detrimento, no está contra la voz de Dimash, sino que está para enaltecerla, para destacarla, porque fíjate que por detrás de la música está ocurriendo esto. Digo, nos da la oportunidad no solamente de disfrutar de su maravillosa voz, sino también de apreciar música muy bien construida, y me parece que ese también es el valor agregado de él. Porque entiendo que si vos sos fanático o fanática de Dimash, percibís todo esto, aunque sea inconscientemente, por más que no entiendas nada de notas o de escalas, que no es necesario eso, lo importante es sentarse a escucharlo y disfrutarlo, con los ojos cerrados, viendo cómo hace las interpretaciones en vivo, que además hace un show tremendo, digo, no es solamente técnicamente impoluto, sino que a nivel performance, a nivel artista de escena, hace las cosas muy, pero muy bien también. Hizo una escalita ascendente, fíjate, hizo esto. Llegó hasta un Fa, 1, 2, 3, 4, 5, Fa 6, altísimo, como el video de Ima Sumac que hicimos, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde llega este Fa 6 también, que ya sabemos que Dimash tiene un rango inabarcable, la verdad que no nos sorprende cuando hace estas cosas que para el resto de los seres humanos es prácticamente imposible sin mucho entrenamiento de por medio, pero él le sale naturalmente, como si estuviera hablando como nosotros ahora que estamos hablando así, sin ningún inconveniente, o en el Kanta, como los dioses, sin inconvenientes. ¿Qué se le va a hacer? Algunos tienen ese don. Y resolvió. Hizo. Si, do, do. Y ha concluido esta maravillosa pieza. No dijo una sola palabra, pero fíjate todo lo que fue capaz de transmitir solamente con su voz. Si te interesaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción interpretada por Dimash que aún no hayamos hecho, por favor, dejá la escrita de abajo en los comentarios. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Si te interesaría que te dediquemos algún video en específico, sin corte alguno, recordá que podés hacerte miembro del canal para poder solicitarlo. ¿Es Dimash un buen cantante? ¿Es tan increíble como muchos lo dicen? ¿Realmente puede llegar a notas altísimas, casi imposibles para cualquier otro ser humano? No lo sé, Rick. Parece falso. Hoy vamos a escuchar y analizar Olímpico, Ognipetra, cuya música fue compuesta por el amigo de Dimash, Igor Kutrov. La han recomendado mucho en otros análisis que hicimos sobre este monstruo musical, así que vamos a ver si hoy sigue cumpliendo nuestras expectativas, las supera o no. Comienzo cinematográfico. Como ya estamos mal acostumbrados con Dimash, como ya hemos visto en otros análisis, por ahora no ha ocurrido absolutamente nada, como sabrás por cuestiones de copyright debo fraccionar la escucha, así que te pido disculpas desde ya. Épico ya, como dijimos, cinematográfico. Como siempre te recomiendo que para cualquier escucha utilices auriculares porque eso te va a permitir encontrar detalles que no se perciben a simple vista o a simple escucha. Fijate que hay unos sintetizadores detrás y ya comienza la canción con estos dos acordes que son... Épicos, gigantes, a lo Dimash. Fijate que está teniendo una postura lírica, está abriendo muchísimo la boca, está teniendo unos graves profundos pero concisos. En realidad está en los medios graves, no está tan abajo todavía, porque sabemos que llega muy abajo y muy arriba. Es muchísima información. La canta fabulosamente bien, ya lo sabemos, pero por ahora no ha despegado, está tranquilamente dramatizando todo en el sentido teatral de la palabra, porque acá utilizamos en Argentina dramatizar para otra serie de situaciones. Fijate que metieron lo que llamamos un pedal, es decir, se quedan en un mismo acorde que parece ser sol mayor y empieza a cantar arabescamente, ¿no? Hace como este gesto... Y llega hasta esta parte que es una suerte de pre-stribillo porque están como calentando motores y fíjate lo que pasa con el coro. Bien, clavó una nota ahí, un fa bien sostenido, pero... No sostenido, sino un fa natural, pero sosteniéndolo con la voz me refería. Y fíjate que están haciendo canto responsorial, es decir, él canta una frase, le responde el coro y así sucesivamente y hacen algo como muy gigantesco. De hecho, la escenificación que tienen es tremenda. Hermoso todo lo que está pasando. Aparece ser el estribillo, entiendo por la dinámica que está teniendo. Si usas auriculares vas a ver que del lado derecho aparecieron unos tecladitos ahí muy incisivos, muy penetrantes, y está todo muy bien. Un giro de acordes tremendo. Desde que existe la música estandarizada con algunos parámetros generales, siempre nos manejamos con pocos acordes. Sin embargo, lo que siempre me llama la atención de Dimash en sus composiciones, como las que canta de otras personas, por ejemplo, de su amigo Igor, que es como su compositor estrella, es la gran variedad de musical que le permiten a él mostrarnos, regalarnos de alguna forma, todo su talento. Hace unas cosas muy locas. En realidad no son tan locas, son acordes dentro de todos sencillos, de tres notas, porque tenés acordes de cuatro, de cinco, y demás. Pero acá, do menor, este, la bemol, pasa acá, que le da ese sentimiento épico, y vuelve acá. Termina en do mayor esta parte. ¿Por qué remarco esto? Porque el comienzo de esta misma parte está en do menor. Es decir, hace un cambio de modo inmediato, de mayor a menor. Que le da toda la oscuridad que tiene. Listo, ya está. Me cansé. Es muchísimo esto. Nos vemos la próxima. Gracias por tu tiempo. Fijate que acá volvió a la estrofa, pero él está cantando mucho más agudo. Vamos a ver si es casi una octava, creo que está cantando directamente en la octava de arriba. Pero habíamos dicho que había comenzado muy grave, muy somero, muy tranquilo, y ahora está empezando a despegar. Exactamente una octava arriba, estaba acá, pasó acá. Y fíjate la delicadeza, la parsimonia que tiene para cantar tan delicadamente, sin errores, sin equivocaciones, y con una colocación perfecta. La verdad que es... Tremendo. Estoy entre una película moderna, musicalizada por Hans Zimmer, y algo medio ochentoso a los Synthway, porque la música es tremenda. La voz de Dimash la tenemos clavada acá en el centro, como corresponde para las voces principales, y se escucha pulcra, impoluta. Y siempre es un show. Ojalá que algún día lo podamos ver en vivo por estos lares, por estos pagos, y que traiga toda esa parafernalia que tiene envolviéndolo, porque por lo menos siempre en los videos que estamos analizando, es todo gigantesco. Hasta en los videoclips que hace, como por ejemplo Historia de un mismo cielo, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde hicimos un análisis muy detallado de la narrativa, de la canción y de la canción en sí misma, porque ahí vemos claramente como Dimash está ilvanando música y mensaje a la vez, porque no es solamente una canción de amor, sino que quiere decir algo más, y hace una combinación muy fructífera, muy a lo Dimash. En esta parte va cargando, porque seguramente va a entrar nuevamente al estribillo, está incrementando la tensión para desembocar nuevamente en esa parte épica que habíamos analizado recientemente. Fíjate cómo va construyendo de a poco, cómo va saliendo dentro de sí mismo todo lo que tiene para decir, cómo lo tiene que cantar. Es tremendo, es un gran intérprete, no solamente tiene una muy buena técnica vocal, que eso no siempre es suficiente, de hecho podríamos aventurarnos a decir que nunca es suficiente, porque lo que se necesita o lo que se busca de un cantante es que sea un intérprete, como un músico. Nosotros cuando tocamos estamos interpretando, estamos de alguna forma deconstruyendo el mensaje que queremos volver a transmitir, que es lo mismo que hace un cantante con su voz, que es su instrumento. Casi que tengo que hacerme esto con los auriculares de tan agudo que canta, está por acá, estamos en un 1, 2, 3, 4, si 5, llegando al 2, 6, de hecho hizo, pasó del 5, porque acá, ay Dios, perdón, es muchísima información que quiero compartirte y es tan bueno todo lo que estamos escuchando. Hace esto, que es un fa mayor, acá está cantando la tercera del acorde, que es la nota que define si es mayor, si es menor, la que le da el color de alguna forma, y llegará al re 6, no sé, a ver, está medio tirante ya. épico, gigantesco, fíjate como, con acordes simples de alguna forma, porque son las teclas blancas del piano, pero con una voz fenomenal como la de Dimash, podés crear esta sensación de algo gigante, épico, y la percusión sobre todo, que está sonando prácticamente en toda la canción, le da también esa connotación a los Hans Zimmer, como decíamos hace un momento. Acá llegó a un re 6, pero algunos dicen que es capaz de llegar a un re 6, andá a verlo si querés, ver si realmente Dimash puede hacer un re 8, que es una nota que excede incluso el rango del teclado, o sea, no existe para mi teclado esa nota, sin embargo, según lo que dicen muchos, él la pudo cantar, y lo analizamos en este video, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. ¿Viste esa mirada, no? Como decíamos antes, es un gran intérprete dramático, muy operístico si querés, porque los cantantes de ópera, que entiendo que, no recuerdo si su padre o su madre, era cantante de ópera, si lo recordás, por favor, déjalo escrito debajo en los comentarios, para si me entero de eso. Tienen los cantantes de ópera esta cuestión, de combinar lo actoral y lo lírico, lo que es estrictamente referido al canto, y él, es una excelente síntesis de esa propuesta. Volvió a la octava de abajo y se metió un sintetizador grave, incluso un bajo, muy interesante, con auriculares lo vas a escuchar, si no va a ser prácticamente imposible, porque está muy detrás, pero presente, que hace que llene toda la parte de los bajos, y fíjate que, estamos apuntando al final, pero llegó hasta el extremo, y ahora volvió a bajar. Hubo una pausa instrumental en el medio, para que relajara su voz, y ahora continúo. Y ahora la batería se metió con todo, que antes no se había puesto así, como bien popera de alguna forma, como si fuera una canción pop, para romper todo, y continuar con esta maravilla, que está cantando Dimash. Otra vez. Acá arriba, está ahí arriba, muy alto. De hecho, habíamos hecho un video de Ima Sumac, donde llegaba este Fa 6, también que te dejo por acá arriba, o debajo en la descripción. No compararlos, para ver si uno es mejor, el otro es peor. La verdad que esas preguntas, se hacen a veces, un poco retóricamente, para poder plantear la propuesta, de escuchar artistas, que uno nunca ha escuchado, y comparar, cómo son los rangos vocales, cómo son los colores de su voz, no para dirimir, si uno es mejor o peor, sino para abarcar, una mayor cantidad de conocimiento, respecto de los intérpretes, y, qué se puede hacer con la voz, que al parecer son infinitas cosas. Llegó más arriba, todavía está un Mi 6, acá. Porque estamos en Do mayor, y llegó este Mi 6. Yo no sé este muchacho, cómo hace para no romperse las cuerdas vocales, claramente tiene mucho entrenamiento, pero está como, todo el tiempo al palo, ahí. Imposible, voy a llorar. Sostuvo ese Mi 6, casi 10 segundos, sosteniendo esto, vos decís, bueno, 10 segundos, proporcionalmente no es mucho tiempo, pero con el esfuerzo que hay que hacer, para cantar esta nota tan aguda, te aseguro que es muchísimo tiempo, y Dimash lo hizo pulcro, limpio, como siempre. Muchas gracias por haberme recomendado que escuchemos y analicemos Olímpico, Ognipietra, interpretado por el maravilloso Dimash Kudaibergen. Si tenés alguna otra recomendación, dejála escrita por favor debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal, para poder hacer recomendaciones de análisis, sin corte alguno, y por lo pronto, nos vemos en estos otros videos, que tengo preparados especialmente para vos. Chao.